Vamos a comenzar con la Liga Regional San Lorenzina de Fútbol y todo lo que ha dejado en materia de noticias este fin de semana. La fecha número 2 del torneo Liga, que ha dejado como equipo de la región que ganó estas dos fechas, como único líder, podríamos así decirlo, aunque no es una sola tabla, a Alba Argentina de Maciel, con una contundente victoria. Y al mismo tiempo se le estuvo dando inicio al torneo Copa con triunfos de Boca de Cerodino, Barrio Vila de la Ciudad de San Lorenzo y Barrio Quinta. Pero más allá de lo deportivo, más allá de los partidos que se estuvieron desarrollando, nuevamente hay que hablar de la violencia. Y con esto, lamentablemente, vamos a comenzar el repaso informativo en este día lunes de lo que ha dejado el fútbol masculino de la región. Violencia en la ciudad de San Lorenzo, escuelita municipal de San Lorenzo frente a Barrio Quinta, y violencia en Alba Argentina de Maciel frente a Villa Cassini por el torneo Liga. Allí estamos visualizando ese automóvil, ese vehículo, es el vehículo del director técnico de Alba de Maciel, que así terminó luego del encuentro frente a Villa Cassini. Esto ocurrió ayer día domingo por la fecha número dos del torneo Liga, como les mencionaba, que terminó ganando Alba para poder sumar de a tres. Finalizó el partido, venció por la mínima Alba a los de Capitán Bermúdez. Y algunos que estaban allí en la zona, alguna información que se ha podido recabar al respecto, dice que simpatizantes del equipo visitante de Villa Cassini salieron del predio del club Tripero y generaron algún tipo de disturbios en el Boulevard Sarmiento de Maciel. Dicen fuentes que algunos bermudenses arrojaron piedras y rompieron vidrios de algunos de los vehículos que se encontraban allí en la zona, por lo que el personal policial tuvo que disparar balas de goma al aire en una zona en donde además se encontraban muchas personas disfrutando de lo que fue el día de ayer domingo, un día totalmente soleado, así que imagínense todos los malcienses como estaban disfrutando del domingo allí en su localidad. Finalmente hay que destacar que no se registraron personas heridas ni ningún otro inconveniente más allá de los incidentes físicos como el que estamos allí visualizando físicos hacia, por ejemplo, este automóvil que estamos allí visualizando en pantalla, pero que termine un partido con el auto del técnico así de esta manera, realmente es lamentable. Por otra parte, también en el día de ayer en la ciudad de San Lorenzo, otro hecho que tuvo involucrados, no en sí en los hechos violentos, sino que era un partido en el cual estaba participando del mismo un equipo de Capitán Bermúdez, y tiene que ver el de la escuelita municipal de San Lorenzo frente al de Barrio Quinta. Este ya por la primera fecha del torneo Copa. Allí más o menos se puede visualizar como alguien desde detrás del alambrado en una de las parcialidades filmaba el tumulto de gente cuando en el transcurso del segundo tiempo, según relataron testigos que presenciaron los hechos, un jugador del equipo San Lorenzino fue golpeado en una de las jugadas del partido y el entrenador del jugador amedrentó al futbolista bermudense que había cometido la infracción, que reaccionó y provocó un tumulto, el que estamos viendo allí en pantalla. El director técnico del equipo local terminó inconsciente producto de un golpe que le propinó un jugador visitante. Por la intensidad de las agresiones, el personal policial procedió a intervenir disparando al aire para también disuadir el conflicto. No se registraron detenidos ni tampoco mayores incidentes. Pero estamos hablando de dos hechos similares en el cual tuvo que verse el accionar policial, en el cual tuvieron que disparar balas de gomas al aire para dispersar justamente a las parcialidades de ambos equipos que se estaban allí agarrando en esta gresca. Bueno, y terminó entonces este partido sí con una víctima, con una persona lastimada, el técnico del equipo de la escuelita municipal de San Lorenzo inconsciente, según fuentes que no llegan informativas y según testigos que estuvieron allí presenciando el partido, quedó el técnico de la escuela de fútbol de San Lorenzo inconsciente producto de un golpe que le propinó un jugador. Bueno, hechos lamentables realmente que nos gustaría no tener que contar, no tener que para nada tener presente en la agenda noticiosa de los deportes, pero que lamentablemente han opacado de alguna manera la materia deportiva en sí que tiene que ver netamente con el fútbol en este fin de semana. Más allá de esto, nos vamos ahora sí al desarrollo normal de los partidos y al repaso de lo que estuvo sucediendo en primera parte con la fecha número 2 del torneo Liga de la Liga Regional San Lorenzina de Fútbol. Lo visualizamos en pantalla, zona A de la fecha número 2 del torneo Liga, triunfo de Timbuense 2 a 0 frente a combate de San Lorenzo. Esto fue el sábado por la tarde y el domingo empate 1 a 1 entre el campeón del torneo inicial y Colón de la ciudad de San Lorenzo, repartida de punto para ambos equipos. En la zona B los siguientes resultados, solamente el empate entre Alba y Villa Cassini 1 a 1 y el triunfo de Alba, allí lo estamos viendo mal en la pantalla, el triunfo de Alba Argentina de Maciel 1 a 0 y el postergado que quedó de Beltrán PSM Fútbol es un postergado que justamente quedó pendiente disputarse por disposición de personal policial. La policía determinó que no se realice en Fray Luz Beltrán el encuentro entre Beltrán Fútbol Club y PSM Fútbol. Nos vamos a lo que dejó la primer fecha del torneo Copa que comenzó y arrancó en la jornada de este día sábado con los siguientes resultados. Lo vemos ya en pantalla. Escuelita Municipal de San Lorenzo caída frente a Barrio Quinta de Capitán Bermúdez 1 a 0 y el domingo, ambos encuentros el día domingo, Boca de Cerodino triunfo 2 a 0 frente a Remedios de Escalada. Libre por la zona A del torneo Copa, Sebastián Gaboto Fútbol Club ya que debía disputar encuentro con Santa Catalina que no presenta la primera división. Nos vamos para la zona B de esta primer fecha y este fue el partido que estuvo dándole inicio al torneo Copa, el de Sargento Cabral y Barrio Vila, caída de Sargento Cabral en Fray Luz Beltrán frente al conjunto San Lorenzino 3 a 1. Y el domingo para cerrar la zona B y para cerrar el torneo Copa, y Barlucea, Villa Feliz empate 3 a 3 allí en el partido, en el encuentro que ha dejado más goles en el fin de semana. Libre Santa Catalina A de Capitán Bermúdez. Nos vamos hacia la tabla de posiciones, volvemos al torneo Liga para la zona A, líder Timbuense Colón, los 2 con 4 unidades, General San Martín, dos puntos cosechados producto de dos empates, combate de San Lorenzo no ha logrado sumar al momento para la tabla de posiciones de la zona A del torneo Liga. Nos vamos hacia la zona B, Alba Argentina de Maciel, lo mencionábamos, el puntero tras dos triunfos en las dos fechas disputadas. PSM Fútbol, Villa Cassini empate, los dos con un solo punto, producto de un empate en la primera fecha para ambos. Y Beltrán Fútbol Club, que no ha sumado al momento, tiene pendiente el encuentro frente a PSM Fútbol. Y nos vamos ahora para el torneo Copa, vamos a repasar cómo ha quedado la tabla de posiciones del torneo Copa de la zona A, lo vemos en pantalla. Barrio Quinta y Boca de Cerodino, los 2 líderes de la zona A con 3 unidades, del resto, Escuelita Municipal San Lorenzo, Escalada y Gaboto Fútbol Club no han sumado. Y en la zona B del torneo Copa encontramos a los siguientes equipos, lo vemos inmediatamente en pantalla. Barrio Vila, único líder con 3 unidades. Ibar Lucea, Villa Felisa han logrado sumar solamente un punto en esta primera fecha. Sargento Cabral de Beltrán, tras la caída, sin unidades sumadas. Anta Catalina, libre estaba también, 0 unidades al momento. Muy bien, y por último cerramos con el fútbol femenino y lo que se estuvo desarrollando el pasado día sábado, en lo que fue la cosecha del primer punto de las chicas que representan a nuestra región bajo la casaca de Argentinos de Rosario. Empate 1 a 1 y de esta manera el conjunto Salaíto de las chicas de la Liga de Fútbol Femenino Amateur San Lorenzo histórica cosechan su primer unidad en la primera B nacional y en este primer partido de visitante que disputan con esta camiseta. Representativo de Argentinos, empate 1 a 1. El gol para el Salaíto fue convertido por Sofía Treviño y la arquera Carolina Arevalo, de Argentinos de Rosario, logró atajar un penal que había sido cobrado a Banfield. Recordemos, el partido correspondía a la segunda fecha del certamen de la primera B nacional del fútbol femenino de AFA, que había sido reprogramado para este fin, ya que el pasado día sábado no se había disputado por las inclemencias climáticas que tenía la provincia de Buenos Aires. Recordemos también que Argentinos de Rosario venía de una caída en su debut en esta competencia 4 a 1 en aquel momento frente a Luján en el José María Olaeta de Rosario. En aquella ocasión solamente Belén Silguero había sido la que pudo convertir el único gol del encuentro. Muy bien, panorama completo entonces de todo lo que ha dejado el fútbol masculino, el fútbol femenino este fin de semana con resultados, tabla de posiciones y además lo que mencionábamos a la introducción de este segmento, la violencia nuevamente presente en la ciudad de San Lorenzo y en Maciel.